Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Topes de Gama Racing Team, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta semanita vamos a correr en Mon Panorama la carrera diaria C. Intro y vamos. Pues aprovechando que la semana pasada sacamos una guía de Mon Panorama y que he visto que en Mon Panorama Nocturno tiene muy buena pinta, pues me he currado un tiempecito, 2.12.9, estoy lejos de las top mejores 10 estrellas que son el de siempre, Josete, tenemos ahí también a Paul Urra, con 2.10.7, 2.10.9, algún 2.11 por ahí, pues tiempos de locura. Así que pues venga, vamos al lío, vamos a coger, y con respeto a toda nuestra marca que es Porsche, vamos a coger el Ferrari, el 458, que yo creo que en Mon Panorama va a ir muy bien. Venga, nos unimos a sesión y ojo, porque tenemos la pole, sí. Estamos con 2.12.9 en pole, el segundo está en 2.13.2, o sea que está a tres décimas, que no está nada mal. Pues ojito, con esta pole, que inesperada totalmente, vamos a ver si conseguimos un buen resultado. Bon Panorama, dos puntos clave de adelantamiento, uno en cada recta, circuito muy estrecho, muy difícil de adelantar si no es al final de cada recta, circuito muy técnico con esta subida de curvas y esa bajada tan salvaje que tiene de curvas, que yo siempre digo, en esa bajada hay una especie de bailar con el coche, de tocar el freno y confiar de que lo vas a meter en la curva e ir reduciendo y dando golpes de gas para que traccionen. Muy interesante para mí este circuito. Siempre digo que es un circuito odiado y amado por la mayoría de pilotos de Gran Turismo, en mi caso, amado, como ya sabéis, en el vídeo review de la pista que hicimos. 18 pilotos, tenemos tres españoles por ahí, pues venga, vamos al lío. Y ojo de noche con Bon Panorama, si ya es un circuito complicado de por sí, pues claro, de noche lo complica todo mucho más. Venga, vamos al lío. 8 vueltas, vueltas largas de 2 minutos y pico cada una, pues venga, vamos. Ferrari, coche nerviosito, pero bueno, al final es un grupo 4, o sea que tampoco tiene mayor complicación. O por qué, automáticos fríos con el duro y me he pasado un pelín. Está subida. Está aquí, se puede hacer a fondo. He querido levantar un poquito. Está subida. Está subida. ¡No! Bueno, hemos sacado un poquito de ventaja. Lo tenemos a unos 7, o sea que estamos bien, pero venga, no hay que dormirse, no hay que dormirse y casi me salgo, venga tío, concéntrate, que no estás concentrado. Vale, ya los tenemos a 2,4 décimos. Vamos. 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 Vale, 2,7 décimas. Tiene ritmo en el segundo, pero yo creo que es una distancia que puedo mantener. Vamos. 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 Vale, 4 segundos. Vamos. 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 Muy cuidadoso, no tengo prisa. Si sigue así, va a ser probablemente en la carrera la victoria más tranquila que hemos hecho en este ganador. Bueno, de momento también tenemos vuelta rápida. Tenemos a 4 segundos y 8 décimas, o sea que está muy bien. De neumáticos también no los estoy forzando mucho. Vuelta a 4, Ecuador de la carrera. Aumentamos la distancia hace unos segundos. Aumentamos la distancia. Esa curva después de la bajada, viene una especie de peralte que no se me da muy bien. Se me da excesivamente bien salir de esa curva. Y es importante salir con velocidad de esa curva porque ahora viene esta pedazo recta. Este punto de adelantamiento que es este final de recta, que está aquí. Es donde frenar. Seguimos con distancia de 5 segundos. Vamos a marcar la vuelta rápida. Me resulta raro que no baje nadie la vuelta rápida. Ya están 2.14.9. Contando con que hemos hecho un tiempo de 2.12.9 antes. Por cierto, he puesto el freno atrás, alumno atrás, para que el coche gire mejor. En este punto donde los giros son bastante técnicos cuando freno. Y para que sobre todo no me desgaste tanto del tren delantero como si del trasero. Al final del trasero puedo manejarlo, controlarlo. Pero el delantero necesito dirección para que no tenga problemas de subviraje. Ni historias que me pagan con un prometer en la bajada. Esta es la curva que decía antes. No se me da especialmente bien. Aunque hemos aumentado ahora la distancia. La tenemos en 5 segundos y medio. Pero no es una curva que yo me sienta cómodo al hacerla. No es una curva que sienta que salgo rápido y más teniendo esta pedazo de recta después. Es muy importante. No. 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 Ni futuridades. Vuelta 6. Bueno, no va a tener mayor complicación la carrera. Vamos a la parte técnica del circuito. Esta subida. Esta siempre digo que es por intuición, cogiendo el interior, meto el coche y ya por intuición freno. No hay una referencia clara de frenada. Seguimos con la subida de curvas. Podemos hacerla a tope. Estos grupos 4 permiten hacer esta curva a tope también. Ojo porque esta es traicionera. Yo siempre me abro un poquito y meto el coche un poquito hacia el piano. Ahora me he dormido. Igual que aquí, soltamos un poquito y coche hacia adentro del interior de la curva tocando el piano. Y vamos a la bajada de la muerte, diría yo. Me parece uno de los sectores más técnicos, ya no digo del circuito, porque obviamente es el más técnico del circuito, sino de gran turismo. Y ahora voy hablando y me he chocado un poquito. No vamos a hacer un tiempo para esta vuelta. Tenemos una ventaja de 4,5 segundos. Tranquilamente. Viene bien. De vez en cuando tener una carrera. Oye, hago pole, salgo y gano. Viene bien. Seguimos manteniendo la vuelta rápida. Bueno, este vídeo debería titularse la carrera más fácil de Montpanorama. Porque Montpanorama, como todos sabemos, es un circuito conocido por su dificultad, por su técnica. Y esta carrera está siendo un paseo en un Ferrari 458, que no está nada mal. Mira, nos han quitado la vuelta rápida ahora. 14,7. Ya tengo algo de desgaste, de neumático. Por lo tanto, yo creo que es complicado ahora mismo volver a bajarlo. La bajada siempre le meto tiempo al segundo. Dos, tres vectimas. Le suelo meter el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues última vuelta chicos, nada mal, muy tranquila, pero oye, como he dicho antes que no viene mal de vez en cuando tener una victoria tan tranquila, una carrera que parece más que una carrera un paseo, que oye, pues tienes una victoria más, que no está nada mal. De tiempo le estamos metiendo unas décimas por vuelta, o sea que el tiempo que llevamos ahora es casi 5 segundos, 7, que no está tampoco nada mal. Va a ser una victoria fácil. Fíjate, casi 7 segundos de diferencia, bueno, no, casi no, 7. El Ferrari 458 no es un coche que suele coger muy a menudo, aparte, porque el pasosinador principal del canal y del equipo de Sport es Porsche, o sea que no está bien coger un Ferrari, pero cuando los cojo los disfruto. Es un coche nervioso de atrás, es un coche que frena bastante bien y poniéndole un poquito el freno atrás, pues gira muy bien, lo metes en curva fácil y da gusto. Bueno, pues 8 segunditos del segundo, victoria, salíamos en pole y victoria, nada mal. Resultados confirmados. Victoria, bien. A número 22, no está mal, los dos patitos, qué chulo el mono de Porsche. Bueno, pues victoria, muy tranquilita, ha sido, como decía, un paseo, pero también se agradecen, sabiendo que Gran Turismo tiene días que, madre mía, que es más que una carrera, una guerra, se agradecen este tipo de carreras. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros al canal y nos vemos aquí en Topes de Gamma Racing Team. Chao.